...de pretemporada, de ensamblarte con el grupo. Bueno, la verdad que encontré un grupo humano muy bueno, que eso es lo principal. Un club, un viejo, trabajador y ordenado, que eso también es importante. Así que, ahora, esperemos cumplir las expectativas. La responsabilidad linda de hacer los goles, de hacer los goles, porque el equipo tuvo muy poco gol en temporada rosada. Bueno, esperemos, esperemos poder cumplir el objetivo, que es meternos al reducido y que el equipo funcione, eso es lo principal. ¿Qué es lo primero que te dijo y cómo conocías? No, que, bueno, que me voy a utilizar mi posición de centro delantero, que esté entre los centrales y que nada, que haga lo que sea hacer, así que espero poder estar a la altura. ¿Qué conocías de grande a drogués? No, realmente poco, poco, pero bueno, me encontré con un club muy ordenado, un plantel humano muy bueno, así que eso me dejo muy tranquilo para lo que viene. Sí, venís casi de primera división, de fútbol extranjero, es algo nuevo, ¿no? A la B nacional. Sí, sí, estuve jugando en Chile, así que, bueno, este es un fútbol diferente, me tengo que acoplar de la mejor manera para estar a la altura. Muchas gracias. Gracias.